¡Ratio en el loco! Ahora me quieres echar al olvido Y tan tranquila dicen que va a ser tal que todo ha terminado Ahora me quieres quitar el cariño Eres consciente de que todo te di Y me pagas así cuando te estoy amando Ay mírame bien que si de pronto he llorado y es por ti Que si de pronto he perdido la razón En tu amor fueron los tragos Óyeme bien que si de pronto el amor se oye en mi voz Se le lamento que de mi corazón sin querer se ha escapado Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma Ahí te va Nuestro hermano de Cuba del Teacordo presente como siempre Vamos Lo que llevo en la licenciada presente Vamos Aboleo Abole cara Abole chino presente para el mundo Presente la Madrid Presente vamos Al mírame bien que si de pronto he llorado y es por ti Que si de pronto he perdido la razón En tu amor fueron los tragos Óyeme bien que si de pronto el amor se oye en mi voz Se le lamento que de mi corazón sin querer se ha escapado Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma A la catorce y lo codiciado y te salgo presente como siempre ¡Vamos! 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 Diciendo que ella es tu locura Ella es dueña del deseo Ella es mi vida Y vive, y vive Bueno Vamos que tú sigue, 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 sigue El amor no se rompe en mi mano, no ve No sé qué hacer, que tú te animes a hablar frente a él Que lo que diga yo no lo haré, mi corazón sigue amándote Ay, no sé qué hacer, que tú te olvides de aquel tiempo ayer Cuando no hacíamos una sola piel Tenía sentido los días Señor juez, yo no firmaré Que sea el destino que cumple esa ley Señor juez, yo no lo haré Ven más de vida si firma esa ley Señor juez Usted sabe de cosas que yo no lo sé Apelaré por ella una y otra vez Que el amor no se rompe firmando un papel Que el amor no se rompe firmando un papel Ay, no sé qué hacer Que tú te animes a hablar frente a él Que lo que diga yo no lo haré, que lo que diga yo no lo haré Me más de vida si firma esa ley Señor juez Usted sabe de cosas que yo no lo sé Apelaré por ella una y otra vez Que el amor no se rompe firmando un papel Que el amor no se rompe firmando un papel Señor juez Señor juez Yo no firmaré Que sea el destino que cumple esa ley Señor juez Yo no lo haré Ven más de vida si firma esa ley Señor juez Usted sabe de cosas que yo no lo sé Apelaré por ella una y otra vez Que el amor no se rompe firmando un papel Que el amor no se rompe firmando un papel Como el chiva Con el sabor de este Con el nombre de la Ciudad América Con la Roby Menem, para el Silaguirre ¡Vamos! Hermanas ¡Eh! Queca Que duplita, papá Se ha ajustado la dupla ¡Eh! La iglesia Vamos que tú siguen No se quede, 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 no se quede... ¡Buena, buena, buena, buena! Para las flores El que no baila es un aburrido El que no baila es un amargado El que no baila es un aburrido Nunca volás de feliz El que no baila es un aburrido El que no baila es un amargado El que no baila es un aburrido Nunca volás de feliz Para la griega, con ti Desde para acá, Tacamarca Me gustaba de lo divorciado El paro de fondo es valvina Bueno, bueno El paro de la unida Baila, baila, baila la cumbia mera Vamos a mover todas las caderas Baila, baila, baila la cumbia mera Vamos a mover todas las caderas Está bueno ese paso, está bueno Hay que sacar a las mujeres Que la rumba ya llegó Ay, no me digas que no Que con otro ya salió Vamos todos a la vista Ay, no me digas que no Esta noche bailaremos Para que le cante yo Con un pasito para adelante Y un pasito para atrás Y un pasito para atrás Comenzamos a bailar Con un pasito para adelante Y un pasito para atrás Moviendo la cumbia mera Comenzamos a bailar Baile, baile, baila la cumbi amera, vamos a mover todas las caderas Hay que sacar a las mujeres, que en la rumba ya llegó Ay no me digas que no, que con otro ya salió Vamos todos a la pista, ay no me digas que no Que esta noche bailaremos para que le cante yo Con un pasito en adelante y un pasito para atrás Moviendo la cinturina comenzamos a bailar Con un pasito en adelante y un pasito para atrás Moviendo la cinturina comenzamos a bailar Baila, baila, baila la cumbiandera, vamos a mover todas las caderas Baila, baila, baila la cumbiandera, vamos a mover todas las caderas Baila, baila, baila la cumbiandera, vamos a mover todas las caderas Baila, baila, baila la cumbiandera, vamos a mover todas las caderas Baila, baila, baila la cumbiandera, vamos a mover todas las caderas Baila, baila, baila la cumbiandera, vamos a mover todas las caderas Baila, baila, baila la cumbiandera, vamos a mover todas las caderas Baila, baila, baila la cumbiandera, vamos a mover todas las caderas Baila, baila, baila la cumbiandera, vamos a mover todas las caderas Baila, baila, baila la cumbiandera, vamos a mover todas las caderas Como el cara, el destino, como el búho, ¡eh! ¡Moviendo! 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 ¡Eso! ¡Ay no más! ¡Buena! ¡Buenas! Radio Máxima, la música. Radio Máxima, la música. La música ha querido, sí, soy yo y más tú que yo, sobrevivo de mirada y de abrazos que me diste, ¿en qué va a ser de mí? Este asunto que no me ayuda, mi cabeza que se me nubla, locura, tortura, no fingas que no estoy hablando de ti, Estoy parado en medio de la ruta, casi que no tengo ya más dudas, sin ti la vida no me continúa, no fingas que no estoy hablando de ti, ninguno entiende lo que me está pasando, ¿Quién eres tú que me haces tanto mal? Me enamoré al inventarme todo de ti, de ti. Exagerado, sí, soy yo y más tú que yo, sobrevivo de miradas y de abrazos que me diste, ¿en qué va a ser de mí? Este asunto que no me ayuda, mi cabeza que se me nubla, locura, tortura, no fingas que no estoy hablando de ti, Estoy parado en medio de la ruta, casi que no tengo ya más dudas, sin ti la vida no me continúa, no fingas que no estoy hablando de ti, ninguno entiende lo que me está pasando, ¿Quién eres tú que me haces tanto mal? Me enamoré al inventarme todo de ti, de ti. ¿Cómo lo hacías con él? Vete preparando que ya no tengo paciencia Si crees que no sé lo que hiciste en mi ausencia No te saldrá barato el fingir que no lo vi Yo ya me enteré de otras bocas por ahí Del vaso de cerveza con delicadeza Ofreciste a ese hombre senderse en nuestra mesa No vengas a decir que fue por pura educación Yo sé que estás queriendo cambiarme de ese tema Pero si supieras lo que realmente me interesa Esa vez si es el amor conmigo como lo hacías con él Si cuando tú lo besas lo muerdes también Le hablas al oído como hacías conmigo Tan solo voy preciso Saber si es el amor conmigo como lo hacías con él Si cuando tú lo besas lo muerdes también Le hablas al oído como hacías conmigo Tan solo voy preciso Saber si es el amor conmigo como lo hacías con él Me estoy preparando que ya no tengo paciencia Si crees que no sé lo que hiciste en mi ausencia No te saldrá barato el fingir que no lo vi Yo ya me enteré de otras bocas por ahí Del vaso de cerveza con delicadeza Ofreciste a ese hombre senderse en nuestra mesa No vengas a decir que fue por pura educación Yo sé que estás queriendo cambiarme de ese tema Pero si supieras lo que realmente me interesa Esa vez si es el amor conmigo como lo hacías con él Si cuando tú lo besas lo mueves también Le hablas al oído como hacías conmigo Tan solo voy preciso Saber si es el amor conmigo como lo hacías con él Si cuando tú lo besas lo mueves también Le hablas al oído como hacías conmigo Tan solo voy preciso Saber si es el amor conmigo como lo hacías con él ¿Cómo lo hacías con él? Si cuando tú lo besas lo mueves también Le hablas al oído como hacías conmigo Tan solo voy preciso Tan solo voy preciso Saber si es el amor conmigo como lo hacías con él Ay, con él Con él Regresa la violeta Báilelo Mami no te pongas peligrosa Que se sufre pero se goza Ya es hora que me quite las esmorzas Pórtate bien y no seas tan celosa Lleva bastante tiempo volviéndome loco Diciendo que me porto mal Diciendo que ando lo loco Y eso es mentira tuya Deja ya la bulla Y lo que pareces Es una patrulla Mami no te pongas peligrosa Que se sufre pero se goza Ya es hora que me quite las esmorzas Pórtate bien y no seas tan celosa Mami no te pongas peligrosa Que se sufre pero se goza Ya es hora que me quite las esmorzas Pórtate bien y no seas tan celosa Lleva bastante tiempo volviéndome loco Diciendo que me porto mal Diciendo que ando lo loco Y eso es mentira tuya Deja ya la bulla Y lo que pareces Es una patrulla Mami no te pongas peligrosa Que se sufre pero se goza Ya es hora que me quite las esmorzas Pórtate bien y no seas tan celosa Lo que da Bueno 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 Levante, 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 levante Apago Suelo Suelo Ahí viene bailando Y la gente gozando Tú me tienes longo No puedes pararlo Ahí viene bailando Y van todos mirando Ay como te mueves tú, tú, tú No puedes evitarlo Me tiene agarrado Con las balmas danzando Vamos con un grito Que siga bailando Ya viene brillando No puedes dejarlo Esos sentimientos Lo sientes vibrando Que siga la noche Nada te ha de broche No te muevas poco No te pongas loco Y si tú lo haces Me sirve de aguante Porque solo yo Me muero por vos Me muero por vos Ahí viene bailando Y la gente gozando Tú me tienes longo No puedes pararlo Ahí viene bailando Y van todos mirando Ay como te mueves tú, tú, tú No puedes evitarlo Me tiene agarrado Con las balmas danzando Vamos con un grito Que siga bailando Ya viene brillando No puedes dejarlo Esos sentimientos Lo sientes vibrando Que siga la noche Nada te ha de broche No te muevas poco No te pongas loco Y si tú lo haces Me sirve de aguante Porque solo yo Me muero por vos Me muero por vos No, no Bueno, vale, Gaby ¡Ey! Le va, te le va, te le va 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 Bueno, perdón, perdón Bueno Sí, sí Sí, sí ¡Ey! No entiendo No tardes que empieza El baile Decime Que sí, en mí Ven a la pista Te digo Venite Al baile Te digo Quédate Que sigas No vale Mueve tu cuerpo Qué lindo Bailando todo mortal Ven a la pista Vamos a bailar Vamos bailando allá Vamos conmigo Vamos a gozar Solo gozando allá Eres el baile No para mal A bailarlo conmigo Ven, ven Vente, baila Te digo Ven Mueve tu cuerpo Y te digo Ven, ven En tu camino Y te digo Ven, 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 ven Bueno Liguita O Luca Manazo ¡Ey! Saldes, a ver, segunda ¡Ey! ¡Ey! Sí, ey Vení No tardes que empieza El baile Decime Que sí, en mí Ven a la pista Te digo Venite Al baile Te digo Quédate Que sigas No vale Mueve tu cuerpo Qué lindo Bailando todo mortal Ven a la pista Vamos a bailar Vamos bailando allá Vamos conmigo Vamos a gozar Solo gozando allá Eres el baile No para más A bailarlo conmigo Vente, baila Y te digo Mueve tu cuerpo Y te digo Ven, ven, ven En tu camino Y te digo Ven, 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 ven A bailarlo conmigo Vente, baila Y te digo Vente, baila Y te digo Ven, ven, ven En tu camino Y te digo Ven, ven, ven Ven, ven Bailito, ven, gordo Ven, negro No puedo Ven A mí Bueno chicos y chicas Así de esta manera Vamos comienzo Los chicos de Montecristo Los chicos que nos están acompañando Sigue loco Suena Todo comenzó esa vez Que lo mirabas a él Señalando el reloj Aquel tiempo llegó Ella esperando de él Una señal de pasión Una pista marcó Que me haga ver su razón Y el destino que llega Le juega a favor Y el destino que llega Le juega a favor Y sueña Princesa Inventas Castillos de arena Y sueñas Y sueñas Y deseas Y piensas Mucho más Que un cariño Y le pido al Señor Que le dé su amor O que le cambie su destino Y le pido al Señor Que le dé su amor O que le cambie su destino Mi hermano el demonio De camiciaga Los dos venimos De camiciaga Presente Bueno, bueno, bueno Bailando Ajá Baila Presente Javi Vamos que tú sigue No se quede 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 Vamos Vamos La banda de parlantes Para el S De arena La espiranta En Italia Sí, sí Radio Carrara La cabezón Repeinado Su señora La coqui Sí, sí Bueno Bueno Si me mira yo me muero Y si no me muero igual Hace tiempo que le espero Que me muero de esperar No me diga que soy loco No me quiera convencer Todo me parece poco Si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Muchachos Esta noche me emborracho bien Un bien borracho, bien borracho Para olvidarme de su amor Muchachos Esta noche me emborracho bien Un bien borracho, bien borracho Para olvidarme de su amor Otra vida necesito Para dejarla de querer Voy a quedarme de su amor Voy a quedarme solito Para verla envejecer Al costado del camino Sin siquiera molestar Ojalá que mi destino Yo la volveré a encontrar Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me vuela la cabeza Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Cuando no la puedo ver Que me rompe el corazón Que no me deja comer Que me vuela la cabeza Cuando no la puedo ver Muchachos Un bien borracho, bien borracho Para olvidarme de su amor Vamos Muchachos Un bien borracho, bien borracho Para olvidarme de su amor Sí señor, esa nera no la quiero más Porque si me anda muy cansada Ya no quiere más bailar Sí señor, esa nera no la quiero más Porque si me anda muy cansada Ya no quiere más bailar Yo la conocí en la tera Me enamoré de su baila Cuando mueve las caderas Hace que todo el mundo baile Y yo le quiero decir De mi negra a bailar Ella me dice que no Que no baile, está cansada Sí señor, esa nera no la quiero más Porque si me anda muy cansada Ya no quiere más bailar Hermano Sí señor, esa nera no la quiero más Porque si me anda muy cansada Ya no quiere más bailar No, no, no Sí señor, esa nera no la quiero más Sí señor, esa nera no la quiero más No, no, no Yo la conocí en la tera Me enamoré de su baila Cuando mueve las caderas Hace que todo el mundo baile Y yo le quiero decir De mi negra a bailar Ella me dice que no Que no baile, está cansada No, no, no Sí señor, esa nera no la quiero más Porque si me anda muy cansada Ya no quiere más bailar Sí señor, esa nera no la quiero más Porque si me anda muy cansada Ya no quiere más bailar No, no, no Como la sol y el flequillo Bueno, bueno Ajá Al pinto y señora para con ti Radio Máxima Radio Máxima Sí señor, esa nera no la quiero más Porque si me anda muy cansada Ya no quiere más bailar Sí señor, esa nera no la quiero más Porque si me anda muy cansada Ya no quiere más bailar No, no Maestros Imagina Báilenos Bueno, bueno Valeroso Al negociante me llamaría Vamos a ti Me río tercero Ahí nomás Venga Vengo el cara Vengo el mundo Vamos levantando